¡Vean pues chicos! Vamos a continuar la página que no terminamos. Vamos a hacer la página que no terminamos, así como dice Chelsea. Vamos a ir al libro en la página número 159. 1, 5, 9. ¿Ok? Voy a terminar las páginas. Voy a colocarlo en el chat, por si alguien ya las terminó, caso de algunos chicos, vamos a tratar de revisarla, ¿sí? Vamos a revisarla para que esté correcta. Si alguien ya está terminando, ¿la puedo ayudar? ¿Puedo seguir haciendo mi actividad? Sí, puedes continuar haciendo esta actividad. Va, si no me van a ayudarme a colocar estos números. Página número 159. Repito, 159 en el ejercicio número 12. A ver Marlon, léenos las instrucciones. Del ejercicio 12, observan la recta numérica y escriben los números que se indican. Los números 860, 870 y 880. Ahí está el 850, después va el 860. 860, 870 y 880. Lo más sencillo de esto es que lo único que tenemos que hacer es ubicar los números que están en el cuadrito en la recta numérica. Los números ya están, solo miren, hay que posicionarlos, así como nos acaban de decir. Y esos números es fácil porque se van en 10 en 10. Va, aquí 910, 940 y 950. Ahí hasta ya te pone el resultado. ¿Qué ha hecho eso? Si ya la hiciste, solo vamos a revisar que lo tengamos escrito de esta manera, ¿sí? Porque a veces se nos pasa algún detalle y todo eso, ¿ok? Es ahí, va... Ajá, ¿qué número va? Va, 330, 360 y 370. Bien, ahí lo tenemos. El número 13 dice... Va, permítanme, chicos. Vamos ahorita a revisar que lo tengamos de esta manera, ¿sí? Acuérdense que tal vez nosotros ya lo hicimos, pero hay compañeritos que todavía no. Entonces, a los que todavía no, tengan un lapso de tiempo para poder completarlo, ¿sí? Vamos a ser empáticos, o sea... Mis, perdón, que la moleste. Sí, me margo. Este, le iba a decirle que sí, puede ir al baño. Mis, ¿pueden ir al baño? Sí, ¿pueden ir al baño? Va, vamos a ver los minutitos. Léanlo, háganlo y le vamos a pedir a Nicole Yamilet que nos lea el número 3. A ver, Nicole Yamilet, ensine tu audio. Puedes leer el 13. Dice, los vagones de dos trenes se encuentran numerados, pero por la idubia algunos se borraron. Escribe cada número. Bueno. ¿Qué podemos dar ahí, mis? Vamos a poner, no podemos poner porque no somos gallinas. Poner solo las gallinas, ustedes. Así como la gallina de José Daniel que puso un huevo y desapareció. No, no puedo escribir lo de la serie 12 que yo decía. Le voy a decir a la mis que puse abajo. Lo de 370. 370. ¿Eso ya lo escribiste, mi amor? Sí, lo del 8, sí. Solo las dos me quedé. Yo me voy a regresar cuando terminemos esta parte, ¿sí? Y no te quedes atrás. Bueno, empecemos con el primer vagón. 100, 200, va a decir 100. 300. 400. 400. 500, 600, 700, 800. Solo 700. Llegamos hasta 700, muy bien. Y ahí va, y el de abajo va en 5, en 5. 5, 5, 5, 5, 5. El de abajo sí, es correcto. Va de 5 en 5. 255, 260. Luego el 200. 265. 275. 275. 275. 275. Quizás. 275. ¿Ego sigue? Venga. Ah, muy bien. Luego sigue 285. Va, vamos a tratar de copiarlos de esta manera. Y le vamos a pedir a Elvis. Elvis, nos puedes leer las preguntas de abajo, mi amor lindo. Tienes que ascender tu audio, por favor. ¿Qué dicen las preguntas de abajo? ¿Qué números hacen falta en el primer tren? Ajá. ¿Qué números hicieron falta en el primer tren? En el primer tren. 300, 400, 500, 600, 700. El 800. Nos hicieron falta copiar el desde el 300. ¿Ok? 300 y el de abajo. Me había quedado el de, observa la recta numérica de nuevo, pero ya la completé esta vez. Porque fue fácil, ya que ahí te decía los números. Los números, por ejemplo, 860, 70 y 80. Es más sencillo, así como tú dices. Es mucho más sencillo, 265, 270, 275, 280 y 285. Cuando vamos a escribir la última cantidad, ya no se escribe la coma, se escribe I. ¿Ok? Por eso es que dice 280 y 285. Se sustituye la coma por la letra I. Vamos a procurar que nos quede de esta manera el ejercicio número 3. ¿Ok? Vamos. A ver, Eduardo, ya puedes leer la siguiente página, ¿sí? Página 160, ejercicio 14. Observa cada tabla de posición completa de los abacos. Esto está muy fácil. Vamos a dibujar los abacos, así como dice Eduardo. Podemos hacerlo con colores o con un solo color. Vamos a dibujar. ¿Qué número está en el primer abacos? En el primer abacos. ¿Qué número es ese? El que está de primerito. 41, 3,241. ¿Ah? 3,241. Muy bien. Vamos a atender a confundirnos porque el libro no trae comas. Entonces, escribamosle la coma aquí, miren, al 3,241. Vamos a dibujar las bolitas. Si aquí hay uno en la unidad, dibujo aquí una bolita, decena, centena y unidad de mil. Recuérdense que los numeritos que están dentro de la tablita nos van a decir cuántas bolitas tenemos que dibujar. ¿Qué? Vamos a tratar de dibujar. Miren, si podemos pintar las bolitas. Sí, las tienen que pintar. ¿Ok? Si en la U de unidad hay uno, dibujo uno. Si en la D de decena dice cuatro, voy a dibujar cuatro bolitas. ¿Ok? Tres y cuatro. De esta manera. Como que cincuenta. Va, vamos con la C, que significa centena. Hay dos bolitas por dibujar. Uno y dos. Y en U, M, unidad de mil, si dice tres, vamos a dibujar tres bolitas. Y así es como vamos a completar todos los abatos. ¿Ok? Mis, puedes hacerlo con lápiz. Mis, puedes hacerlo con lápiz. Sí, mi amor lindo. Puedes con lápiz. Hay dos pintas, corazón, para que te queden más bonitos. Mis, yo ya voy para el inciso de 16. En serio, ¿y por qué estás más adelante tú? Vamos a terminar solo esta serie de los abatos, ¿sí? Voy a hacer dos. Como ejemplo, los otros dos se los haces tú. Solo es de dibujar las bolitas. Muy, muy, muy fácil. Muy, muy sencillo. Y, D, de decena, dice tres, el dibujo tres. Y la U, de unidad, dos. Entonces dibujamos dos. Y así ustedes van a tratar de dibujar las demás bolitas a los demás abajos. Otra página. Vamos a revisar si ya la terminaste también, ¿sí? Valentina, hoy sí. Sí, léenos el 15. Encierra el abaco que representa al número 3452. Ah, muy bien. Tenemos que ver los abacos. Y en base a eso tenemos que ver qué abaco contiene el número 3452. Ahí no dice el número. Nosotros tenemos que averiguar qué abaco es. Le puedo decir, es el que está en medio. Vamos a ver si es el del medio. Si no es el del medio, les dejo tarea. Bueno. Me dejó el más divertido a mí, el de los abacos. Vamos a ver si es el del medio. Sé que hay tres bolitas. Es el del medio. Me dejó la cámara apagada, pero es que me ve borrosa la cámara y un poco oscuro, por eso la apagué. No te preocupes, pero gracias por decirme. Y mi es el del medio. Era del medio. Y yo creo que sí. Es el abaco del medio. Porque yo también me apago. Porque si se dan cuenta, tiene los números exactos en base a las bolitas. Entonces, lo vamos a hacer en un círculo. ¿De qué color? Del color que tú quieras, ¿ok? Voy a hacer aquí. O sea, que hay que poner ahí el número. Poner. Poner solo la gallina de Daniel. ¿Escribes? Sí, escribir. Muy bien. Miren, con el tiempo vamos a ir aprendiendo qué palabra correcta utilizar. Pero mientras tanto, vamos a tratar de recordar qué es escribir o colocar. Porque yo también he dicho poner y se me ha ido en algunas ocasiones. Pero, como les digo, es cuestión de que nos vayamos a acostumbrar. Bueno, rodeamos este de esta manera. Y sabe una cosa. Sabe una cosa de que como usted ya está grande, entonces usted es la gallinita. Entonces, usted sí puede poner. Y nosotros somos los jueguitos, sus hijos. Me dijiste que ya estoy grande. Lo voy a tomar como un cumplido. Porque me dijiste que ya estaba grande. O sea, soy como la mamá gallina. Me quisiste decir que ya tengo mucha edad. Pues, es correcto. Me sacaste la risa. Bueno, a ver. Chelsea, leanos el 16. Chelsea, mi amor lindo, te escuchamos. El 16 de la siguiente página, Chelsea. Ahí ya voy, mis perdón. Perdón, es que ya me trabó el nicho con el neón. Contrabo con la briga. Bien. El 16. Una cada número con su ubicación en la tabla de posición y con su representación. ¡Uh! Si es divertido. Bien. Me quedo con el divertido. Aquí solo tenemos que unir. El número que está en el cuadro con el del cuadrito chiquito celeste y unirlo con su respectivo abaco. Y el que está en el medio va con el que está en el que dice 500, 236. El que está abajo del del medio va junto con el que tiene el numerito de 5, 2, 3, 6. ¿Y cómo se llama ese número? 5,236. Me trago porque no tiene la coma. Sí, el libro no trae las comas. Eso no es ventaja, pero tenemos que acostumbrarnos, ¿sí? Bueno, entonces este va con este y luego tengo que unirlo con su abaco, que en este caso sería el del medio. Miren, lo uní con rojo. Uní la tabla de posición con el cuadrito celeste que tiene el mismo numerito. Este va con este. Yo lo puedo hacer con azul. Sí, lo puedes hacer con azul. De hecho, yo también voy a usar azul, así como tú, porque se ve muy lindo el azul. Bueno. Yo también uso azul. Sí, yo usé rojo y azul también. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Utilicemos azul. Entonces unimos que sean iguales. Y vamos a unirlo con su respectivo abacú. Bueno, vamos a unir este con este. Y el último que nos sobra, pues ya sabemos que es el número dos mil quinientos cuatro. Lo uno con una línea y luego con este. Y ahí nos quedó el ejercicio dieciséis. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos con el ejercicio diecisiete, ¿ok? Vamos a leerlo. Yo ya había dicho que el niño tenía que leerlo. También lo hice a mí, perdón. Dale, mi amor. Diecisiete, te escuchamos. José Daniel Reyes, tú tienes que leer el diecisiete. Tienes que activar tu audio, José. Y lee las instrucciones donde dice observa. Bueno, mis. Dice observa luego. Completa la descomposición de cada número. Ah, muy bien. Vamos a descomponer. Vamos a partir en pedacitos los números. Hay que separarlos. Eso es descomponer. Bueno, ahí dice un dato importante de un niño. Dice, cuida tus útiles. Evita derramar comida sobre ellos. Quiere decir que van a tratar de cuidar sus útiles escolares. De no ensuciarlos ni con comida ni con bebida. Porque las cosas cuestan. O sea, todo tiene un valor. Y detrás de eso hay un esfuerzo. Entonces, valoremos las cosas. Dime, mi amor. Usted dijo descomponer. Vamos a descomponer los números que están ahí. Sí, usted dijo poner. No, es descomponer. O sea, separar. No dije poner de gallina. Vamos a separar el número. Bueno, tenemos siete mil cuatrocientos treinta y cinco. Donde dice UM, vamos a colocar el siete. Porque son unidades de mil. Cuatro centenas. Tres decenas. Y cinco unidades. Miren, es el mismo número, solo que separando. Lo tuvimos que colocarlos alejados. Bueno, abajo vamos a hacer lo mismo, solo que le vamos a colocar los números cero. Cuando yo digo siete unidades de mil, o sea que va a llevar tres ceros. La siguiente cantidad, que son cuatro centenas. Copio el cuatro y dos ceros. Y ya terminé la página. Muy bien. Vamos a revisarla, ¿sí? Luego vamos con el treinta, un cero. Y el último número se queda solito. A ver, Rodrigo, ayúdame. Ya que terminaste, decime. ¿Cómo vamos a descomponer seis mil doscientos ochenta? Seis. Después. Uno. Ajá. Ocho. Mis. Gris ni. Permíteme, Nicole. Cero. Muy bien. Stop ahí, Rodrigo. Dime, Nicole. Es que yo estaba haciendo una actividad. Cuando la terminé, le puedo enviar foto. Claro que sí, mi amor. Y ya terminé las dos páginas. Va. Solo vamos a terminar este ejercicio para revisar que lo tengamos correcto. A ver, Rodrigo, continuemos. ¿Qué número sigue ahorita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El seis mil. El seis contra cero. Se llama seis mil. ¿Qué número es el seis mil? No, no respondió él. Yo respondí. Ah, muy bien. Miren, miren el truco de magia. Ahorita voy a dar tu truco de magia. Solo terminamos esto. Luego sigue el doscientos. Ocho. Ocho. Este nos tiene que quedar de esta manera. Y vamos a pasar al dieciocho. Ya casi terminamos. Bueno, el niño que tenía que leer el dieciocho. Active su audio. Vamos a ver si se recuerda. Ya terminé. Ya terminé. Vamos a ver si se recuerda. ¿Quién tenía que leer el dieciocho? Chelsea. No, Chelsea ya durvió. Tenía que estar. Y si el dieciocho no lo dejó leer Perla. Perla. ¿Y qué? El número dieciocho, princesa. Eh, no me mencionó. No me mencioné. No me mencioné a ti. No, no. Y yo creí que había sido Perla. No sabía que se lo llamó otra vez. Era Ian, Daniel. Ian se me quiere escabullir. Ian, tú tienes que leer el dieciocho, Ian. Activa tu audio, Ian. Te escuchamos. Vamos a escuchar a Ian, ¿sí? Él le quiere decir algo. Solo vamos a escuchar a Ian. De nuevo. Observa el puntaje que tuvieron Andrés y Sara en un juego de tiro al blanco. Ajá. Muy bien. Vamos a hacer el número dieciocho. Ya casi terminamos, mis amores. Ya casi. Y en donde yo creo que hay que observar el puntaje que tuvo Andrés y Sara en el juego del tiro al blanco. Hay que averiguar qué números tienen ellos. Depende del número de dardos. Bueno, vamos con Andrés. En el cuadrito que está la cuadrícula, primero vamos a escribir Andrés y vamos a averiguar qué número tiene. Unidades de unidades de unidad. Unidad de unidad de unidad de unidad de unidad. ¿Cuántos dardos hay adentro? Del primer uno. En C. ¿Cuántos dardos hay en la letra C? Unidad de unidad de unidad. Unidad de unidad. Otra vez. Uno. Sí, ya terminé. Tres. Tres. En la B vamos a encontrar seis dardos. En la U, dos. Tenemos que escribir cuántos dardos, mis amores. Ahora abajo Vamos con Sara 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 tiene en UM En unidades de mil ¿Cuántos dardos hay? Uno En la C ¿Cuántos dardos hay? Cuatro Cuatro o tres O dos Tres ¿Seguro? Dos O tres Hay dos Dos, mis amores En la letra D ¿Cuántos dardos hay, mis amores? Solo en el cuadrito Perdón, en el círculo rojo D Hay uno No hay uno, hay más Dos Cuatro Tres Uno, dos Tres 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 ¿Y en la U? Tres Uno 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 Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar Los números que nos dieron de resultado Vean pues Vamos a sumar Mil ciento sesenta y dos Más mil doscientos treinta y uno ¿Sí? Es que en la set tiene tres Tiene tres ¿De qué juego, mi amor? ¿Del primer o del segundo? Sara Sara Es tres Ahí es dos mil Dos mil Yo me estoy llenando de lo que ustedes me están diciendo Hoy ustedes me están llenando El resultado es dos mil 1493 Son tres verdes Dados ¿Mil? Dos mil Dos mil ¿Es mil? ¿Mil? ¿Uno coma? Mil ¿Mil? ¿Mil treinta y uno? ¿Mil treinta? ¿Mil treinta? ¿Mil treinta y uno? Dos mil Trescientos noventa y tres Yo lo he dicho ¡Mil treinta y uno! Mil treinta y uno Yo solo me estoy guiando de lo que ustedes me dicen porque ustedes son los que están trabajando, yo soy su guía yo aquí estoy observándolos ahora tenemos que sumar 1169 una pregunta una pregunta a mí pero dime mi amor mis ensayos ya no va donde estaba el 2 ahora va un 3 hay 3 porque no era ese número yo solo me estoy guiando de lo que ustedes dicen pero el número correcto es 1331 ¿sí? ahora ¿qué tenemos que hacer? sumar esas dos cantidades ¿sí? uno más 1299 1299 1299 1299 1493 David por ahí vas ¿ok? vamos a ver si es cierto 2 más 1 son 3 3 6 más 3 9 2 mil 493 2 mil 493 2 mil 493 ¿y ahí? 2 mil 493 2 mil 493 ahí está vean pues mis amores logramos terminar todas las páginas o sea que hoy me van a enviar desde las 159 hasta las 161 hasta las 161 las 3 que hicimos hoy ¿ok?